El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro Yo llego volando de ti, no demoro Dámelo hoy, no me digas tu moro Esa cadera y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo es lo coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme el noche y día Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Dime por qué Dime por qué Que en casa tuviste, ese día te convertiste Dime por qué Dime por qué Dime por qué Si hacerlo es un delito Dime por qué 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 Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te guarda Quiero que caiga una WhatsApp Hola mía Yo soy muy sincero Vini Prada de Miki Pa' tapar los beach Y la pista suena Y el disco se pone friki Todos la quieren Pero el nene piki Soy el que sabe su tricky Ja La nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro Dejemos el misterio Si tienes no que hagamos una dulce Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Y tú y yo nos vemos Qué rico fue Mando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura Pa' que se dé De nuevo Repitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y tú no pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sí es Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabes que estás bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche Y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo Aquellos los mates Aunque me rodee tanta maldad Amigo de nadie Porque yo Soy una radio De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca, balonceo Con la radio Las mujeres se dejan de morir En el reggaeton de moda Convertido en el perreo De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca, balonceo Con la radio De noche salimos pa' deshacer De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca, balonceo Te mando a la nena Te engaña Tienes la to' a los cristales bañan Eh Cuenta por el misionero y las hazañas Su ex lo olvidó, no lo extraña La de Venezuela Le gusta a Capela Pero la de Chile Duro me lo pide Perreo pa' las nenas Pa' que se activen Si es tan bella te dejo que me hostiguen Pernabari Tiene algo que me mata Ella nunca pide salir Pero la prenda se levanta Tengo a una de México Que llama así bebe me cal De día se hace la santa De noche le va a completar Esta noche salimos pa' de salsa Mujeres discóticas, bailo cebo, managueo Las mujeres se dejan de mover Reggaeton de moda convertido en el perreo Sigo saliendo de noche Soy una gárgola original Con el tiempo me hice más fuerte Si el de moda no va a pasar Yo sigo siendo una gárgola Sigo activado y no me llega todavía Paso tiempo salíamos de noche Pero ya cambiamos de noche y de día Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tienes confundido Contratame el cal, mi alma Me tienes mal, me tienes vacío Eh, en nadie confío Es hora que tengo el core partío Matando el sentimiento enrolao Y el chiquita prendío No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero este es pa' la mierda no caigo en tu táctica Tactica y taxa una clock I don't give a fuck Suena tan de la clock Pero perra que jamás no se acaba el stock Yo hago reggaeton y trap pero es parso en el rock Ey, mi gatita me perdiste pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Cantitos que quieren que yo lo desvista Que ella no lo quiere todo lo nota Mi nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Que ella no lo quiere todo lo nota Mi nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tienes confundido Conténtame el carmillar Me tienes mal Me tienes vacío Yeah Que en nadie confío Hace hora que tengo el coro partido Matando sentimientos enrola'o Y el chico está prendido Y con el tiempo se borran esos momentos que tú te ponías mati Ey, todas las travesuras baby que hacíamos en la parte de atrás del taxi Ey, tú me dices que como es la music también chingando yo soy versátil Oh, pero no sacó mi mente cuando lo hacíamos bajo el efecto pa' ti Baby, no hay otra como tú No quiero más pa' mí Y yo a ti te olvidaré Y yo a ti te olvidaré como niño Tú me tienes repartido Yeah Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tienes confundido Yeah Conténtame el carmillar Me tienes mal Me tienes vacío Yeah En nadie confío Hace hora que tengo el coro partido Matando sentimientos enrola'o Y el chico está prendido Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movie de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a todos aunque tengan novios Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tierno que no hay velodio Hay funerales que no hay en mi torio Se van a todos aunque tengan novios Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tierno aunque no hay velodio Hay funerales que no hay en mi torio Tú la ves media coqueta Tienes la comida completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca La trofe, talo hice mi frente Son milky quien te vuelca la tenis Versace, uno, Gucci, no hay Easy Ben Después de la disco vamos pa' Derni Luego pa' mi casa te doy la champaña Mientras que te baña con la mente dañada Hoy le ponte reni, rafa la maraña El cristal se espana, yo la mente caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movie de los mafiosos Ella tiene que el gusto prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay el cielo aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay el cielo aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Baby yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mi gusto la siembre Que no tiene novio claro que no entiende Que tiene una galo no estemos en diciembre Me gusta porque no me se le yo es pura bandela Las notas son bien diferentes cuando estoy confía Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movie de los mafiosos No se va fácil un pulito prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay el cielo aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay el cielo aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Ya 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 te notas cuando te Ya te notas cuando te Ya te notas cuando te Ya te vas Baby ya yo me enteres Se nota cuando me ves Ay donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres bebé De que tu eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo se estorcha Yo se pulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de mar Y tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves tú lo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar Y mi camino lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Como nevelo yo Si por mi te lo pongo De septiembre, de agosto A mi sin cojones Lo que digan tu amiga Ya yo me enteres Se nota cuando me ves Ay donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Que tu eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami me tienes juzgado Si, si fuera la juro Me tuviese parteao Dando vueltas pa'l condado Contigo siempre ha levantado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Que estoy en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Como Crisina no siempre pa'l fora Eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, fuerza pa' ser doctora Pero Te gustan los títeres Juliando motora Yo estoy pa' ti Las 24 horas Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Como nada de hondo Si por mi te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya mis sin cojones Lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se tocan cuando me ves Ahí donde me quiero Sabes que yo te llevo ahí Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejemos ver Ya basta de hoy Ya basta de pulgar Y no te lo pongo 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 Y si estuviéramos en Jamaica Fuera legal Baby saca la bolsita Del guille que vamos a tu amor Hace días que no lo haces Yo sé que tienes ganas Y si por estar caliente Hay mucho humo Abrimos la ventana Yo siempre he estado detrás de ti Ya llevo tiempo gastándote miles Vale la pena todo lo que invertí Prendí un bolsito pa' que te motive Y un bolsito salen en medio de la parulada Me pedía si siquiera y quiero caminar Mami ya no te quiere Sí, te quiero decir Ya no hay que sacar de aquí los wikers Tú eres una pepa pero me llevas a dexas y Te dediqué por fa' pa' que me digeras que sí Solo salimos y no busqué a mi elví aquí Acá toqué de queda y aun así te lo metí Llega te hago canto Entra que al oído yo te canto Tú di que soy el más cabrón de tanto Estaba arrochada Yo te sé que llanto Me dijiste el milagro Pero no soltaste el santo Baby Vamos a volar Dicete que hoy vamos a romper la calle Pa' bellaquiar Tú tienes los códigos para ficharme Yo siempre había estado detrás de ti Ya llevo tiempo gastándote miles Vale la pena todo lo que invertí Prendí un bolsito pa' que te motive Y un polvito sano en medio de la madrugada Me pedías que sigue de aquí a no terminar Mami ya no te quiere decir Ya nadie te saca de aquí los wikers Y si estuviéramos en la maica fuera legal Baby saca la bolsita de tegui y es que vamos a quemar Te dediqué hoy como Kingston Críate en Kingston Ese t-shirt amarillo ma' como los Simpsons Yo quiero quitártelo y ponértelo yo mismo Y que seas hora para mí aunque sea un egoísmo Contigo me siento en el agua como el pez de los Marlins Vamos en el carro escuchando a Bob Marley Como Pushmore o como Barbie Conmigo se siente de mentira como la Barbie Tú eres ilegal como los blancos que se respiran Voy a insistir como tus amigas que me tiran Trépate y báilame como Shakira Tú estás de frente Y también cuando te pidas Prende, prende Como si la gente Que no te importa Si los demás no entienden Nuestras notas son diferentes No es ilegal pero que importa mami enciende Ay Otra vez Sentado aquí en la esquina donde no me veis Será que otro tequila ayudará esta vez Será que voy a hablarte o pasará otra vez La misma estupidez Bailando frente a mi encamada lenta Sonando una canción en los noventa Te está que me revienta Quiero decirte lo sé que tú con una canción No estoy borracho, no estoy conmigo Pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te está por cuenta Quiero decirte lo de frente y sin investigación En la esquina donde te interesa Y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Ay, ay, ay Con la nota que tengo siento que estoy viendo Vente, vente, la picha perfecta Es decirte a tu a mi me da ya la mente Tú eres una abusadora Tú no me creas tú me enamoras Quiero que me hagas la guantitura Y no te vayas y vamos a hacerlo ahora Y no te vayas y vamos a hacerlo ahora Y no te vayas y vamos a hacerlo ahora Y no te vayas sin miedo y tal vez no me invito Déjame sentirte pegado en tu cuerpo Y no te doblas que riqueas de siempre Me he batado otra vez A ver si yo estoy bien novia Porque cada vez que miro más rico tanto te ve Me he batado otra vez A ver si yo estoy bien novia Porque cada vez que miro más rico tanto te ve Me he batado otra vez H прятado un secreto con una canción No estoy borracho ni prometo Pero tú eres perfecta Eres perfecta Eres perfecta Pero no te has dando cuenta Quiero diciarte lo de frente sin indicación Es la montada de repente Y es que eres perfecta Eres perfecta Eres perfecta Eres perfecta Quinto dos a alpha yo No, no te tag looping con te fans Que la boca terminó se llama la pelada Quiero que sepas lo que siento con esta canción De emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta, 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 baby Quiero decirte lo de frente y sin explicación Quiero ver, déjame, 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 déjame Tu eres perfecta para mi corazón Báilalo, báilalo Tu eres perfecta para mi corazón Tears like strawberries on a summer evening And it sounds just like a song I want more of this And that's all I'm feeling It's all I'm feeling Breathe me in, breathe me out I don't know if I could ever go about I'm just thinking out loud I don't know if I could ever go about What a million sugar high 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 I want more of this On a summer evening And it sounds just like a song I want more of this And that's all I'm feeling You can watch me in, breathe me Breathe me in, breathe me out I don't know if I could ever go about What a million sugar high 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 I don't know if I could ever go about I don't know if I could ever go about I don't know if I could ever go about I don't know if I could ever go about I don't know if I could ever go about ¡Suscríbete al canal! 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 La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás me ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate como tu culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta que te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate como tu culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta que te cayó Abra todo yo la de la puerta Tú ya la andas suelta Por ahí revuelta Se quiera pero hay uno de respuesta Dicen que a ver claro nada cuesta Pero gasta de todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate como tu culito pero al final no te resultó Al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta que te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate como tu culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta que te cayó Cambia tu cuenta de usuario que va a ser necesario Yo te voy a burlar en la sesión del comentario Para que tú no jodas conmigo Que está claro que ya somos enemigos Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate como tu culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta que te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate como tu culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta que te cayó La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' acá no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por este mundo se me iba a fijar al revés ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate como tu culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta que te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate como tu culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta que te cayó Ahora voy con la tela Ahora voy con la tela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!